Hola que tal gente bonita esta vez te voy a enseñar como puedes hacer este bonito centro de mesa con piedritas y con estas bolitas es algo muy fácil, muy bonito y rápido si te gusta continúa viendo el video Hola que tal gente bonita esta vez te voy a enseñar como puedes hacer un centro de mesa esta vez pues puedes ocuparlo para bodas, 15 años, presentaciones o para cualquier evento que tengas en casa y bueno para esto vamos a necesitar lo siguiente vamos a necesitar unas mariposas que te voy a enseñar a hacer en un video estas hay de colores ya depende de ti y de cual te guste vamos a necesitar piedritas estas son las piedritas que ocupan para las peceras yo voy a ocupar en color blanco y otra que es un poco más fina es como este no sé si es más finita entonces de esta también vamos a ocupar un poco aproximadamente pues le calculamos ahí más o menos y bueno vamos a necesitar unas poquitas de bolitas de gel estas bolitas de gel las podemos encontrar como estas de muchos colores y bueno son fáciles de que pues que se hagan grandes son unas bolitas chiquititas y nada más les pones agua y absorben totalmente el agua y bueno yo voy a ocupar transparentes pero también puedes ocupar otras vamos a necesitar unas flores como estas estas ya las venden este hechas así y las venden normales como este tipo y bueno aquí nada más con poquito pegamento resistol y un poco de diamantina de este de la delgadita le vamos a poner arriba con un pincel lo menos que se pueda y luego ya nada más le vamos a espolvorear tantita diamantina sobre las flores puedes ocupar la diamantina más delgada ya que esta pues se ve muy muy bonita y es como tornasol y te va a servir mucho esto ya las venden así las puedes encontrar en alguna florería pero donde vengan flores artificiales o en tiendas donde se dediquen pues a vender estas para las para centros de mesa y vamos a necesitar también estos que son unos palitos este es un palito que lo vas desprendiendo tiene muchos y se van desprendiendo como aquí lo vemos son como hasta como ondulados y bueno estos también vienen el palo es así de este color entonces pues ya depende de tu evento los vas a hacer del color esta vez los voy a hacer en color blanco así y nada más le estoy poniendo un toque de diamantina en color plata para resaltar más el color blanco como lo tengo aquí y bueno para esto vamos a utilizar la pintura acrílica en color blanco para pintar estos al color que tú quieras y bueno esto es prácticamente lo que vamos a ocupar aquí tengo otro tipo de diamantina que también puedes ocupar este es un poquito más gruesa y pues te recomiendo comprar mejor una bolsita ya grande si es que vas a hacer mucho si no pues con poquito no ocupan mucho la verdad también bueno rápidamente voy a hacer lo siguiente vamos a agarrar nuestro frasco el frasco esta vez yo lo tengo así pero lo puedes encontrar este rectos o de diferentes formas yo lo encontré así porque este me gustó entonces te recomiendo un tip si vas a poner piedritas como por ejemplo de colores yo la prefiero poner así sin agua porque muchas veces me tocó ver que le ponían agua entonces al momento de que les ponen el agua suelta el color porque este color que tienen las piedras no es permanente o sea es permanente pero llegas a de tanto tocarla y de tanto estar en el agua ves como viene el color o sea son pintadas no son negras negras por naturaleza entonces para que no te pase eso necesitas primero hidratar las bolitas en una superficie en un trastecito aparte no les vayas echar el agua aquí porque entonces van a quedar bien feos y no se va a ver bonito bueno vamos a agarrar esto en color negro y los vamos a vaciar es algo muy fácil sencillo bueno aquí tengo ya ahorita el negro y ahora voy con estas piedritas que estas son blancas y no tiene que tenemos aquí los dos colores ahora si quieres le puedes poner más pero bueno yo quiero que se vea así y ahora le vamos a poner poco a poco las bolitas las bolitas ya previamente hidratada sin agua el agua ya después que ya lo tengas listo para el evento o tú nada más con el atomizador le exprime tantito para que sigan así las bolitas y no se hagan chiquitas para que no les digas poniendo así mucha agua con mucho cuidado se las vamos a poner aquí adentro ay pues no tenemos que rompernos la cabeza para hacer algo bonito si quieres también puedes conseguir este bolitas de colores y puedes intercalar los colores también aquí eso podemos blanco un rosita y otros blanco o depende de color del evento entonces esta vez los voy a ocupar para es para una boda entonces así ok yo lo puedo llenar pero esta vez lo voy a dejar así y ahora vamos a poner estos palitos aquí los vamos a poner y bueno ya que esté esto vamos a poner nuestra mariposa esta mariposa está hecha de plumas te voy a enseñar en otro vídeo de cómo la puedes hacer si no quieres supongamos si quieres esta mariposa ponerla economizar que me entiendas las puedes hacer de pet de botella de reciclaje de verdad que se ven muy hermosas te invito a que cheques mi otro vídeo de cómo las puedo hacer recicladas bueno ahora les ponemos un palito y éstas las podemos atorar aquí así ahorita te voy a enseñar cómo y las atoré así si no tienes el palito nada más le ponemos tantito silicón frío y las pegamos así y bueno ya que esté esto con mucho cuidado le vamos a poner nuestras flores no sé por eso también no quiero que se hagan muy feas y escondemos el palito entre las bolitas y bueno así nos tiene que quedar como estos aquí está el que hicimos y aquí están las florecitas que también le dan otro toque original como ésta y bueno aquí tenemos dos y están listos para decorar alguna mesa los puedes hacer sólo de uno o puedes conseguir otro más grande y hacerlos dobles para que tengan más flores es depende de cada quien y bueno pues esto sería todo si te gusta suscríbete y regálame una manita arriba gracias bye